¿Todos, hermanos? Amén. ¿Tuvieron un buen día hoy? Amén. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios. Amén. Muy bueno. Si tuvieron un buen día, entonces, me da un buen ánimo para escuchar la Palabra de Dios en este momento, ¿verdad? Amén. Como estamos haciendo desde ayer hasta el próximo fin de semana con la Lula de Dios. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, que aparte de abrir la Biblia, siempre tenemos todos como el primero, ponernos en paz con Dios. Según estamos hablando de siempre, es una vez más, ¿verdad? Alabado Santo Mónimo, buenas tardes, Señor. En este momento estamos aquí, donde ponemos a ver tu Palabra. Pero antes, no nos atrevemos a hacer lo que el Señor es el primero, solicitar que examinen nuestras vidas en la que se llaman niñas que no te levantarán. Si en el día que ya concluyó, violamos tu ley, en el nombre de Jesucristo te vamos a dar perdón. Amén. Estamos inicios ahora en tu presencia, por el Espíritu Santo, en el Señor, en el Señor, en todas las cosas que te vamos a dar. Ahora venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Miren, hermanos, hoy vamos a analizar un tema que considero de su importancia en el cuerpo de Dios medite y analice. Hay una situación que no permite que nosotros comprendamos adecuadamente el asunto de las obras al compararla con el tema del áfrica. Esta situación puede hallar un trascondo en ley de los afanos de que el ser humano a veces trata a Dios y sus cosas como si Dios fuese igual que nosotros. Pero, ¿dónde radica? Y aquí está lo curioso y hasta medio extraño. ¿Dónde radica el hecho de que el ser humano se vea tentado a tratar a Dios como si Dios fuese como él? Radica, hermanos, en la misma actitud de Dios. Vemos una actitud extraña en la manera como Dios trata al hombre y esa actitud se encuentra registrada en la Biblia en varias experiencias comenzando con una experiencia registrada en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Qué pasa en el libro de Génesis capítulo 3? Aquí se encuentra registrada la historia de la caída, ¿verdad? Cuando el pecado entra a la humanidad. Luego de que Adán y Eva cumplen el truco que Dios había prohibido se dan cuenta de que están desnudos sienten pergüenza y se esconden. De repente Dios se aparece y cuando Dios se aparece, hermanos, ¿qué ocurre? ¿Qué hace Dios cuando Dios se aparece allí en el lugar en cuestión? Llama. Llama al hombre, ¿cómo lo llama? ¿Dónde estás? Haz una pregunta. ¿No le dice a ustedes esta pregunta un poco extraña? ¿Por qué resulta extraña la pregunta? Porque estaba en la pregunta. ¿Se tiene la idea? Si hubiese sido yo quien hace la pregunta no hay ningún problema. La extrañeza de la pregunta radica en el hecho de que quien la hizo fue Dios. ¿Pero qué ocurre? Adán le responde no, lo que pasa es que te escuchamos y nos dio vergüenza o sentimos miedo y nos escondimos porque estábamos desnudos. Entonces viene otra pregunta, dos preguntas más. Preguntas extrañas al provenir de Dios. Primero, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la siguiente pregunta, la tercera o la segunda pregunta en esta sección. ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Vuelvo y repito, si las preguntas hubiesen provenido de mí, hermanos, no hubiese habido ningún inconveniente. La extrañeza de las preguntas es que vinieron de Dios. Esta actitud de Dios, hermanos, ha hecho que el ser humano se llegue a creer como dice en el capítulo 50 del libro de los Salmos en el versículo 21. Vamos a leer brevemente. En Salmos capítulo 50 en el versículo 21 dice de la siguiente manera. Estas cosas hiciste y yo he callado. Si ustedes leen todo el capítulo se van a dar cuenta de que Dios está hablando de las maldades que a veces hace el ser humano, ¿verdad? Y dice estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El ser humano, hermanos, se llega a creer que Dios es como él y entonces hace maldades creyendo que Dios responderá como si fuese un ser humano cualquiera. en el caso de Adán Adán fue muy respetuoso con Dios, hermanos. Y Adán estaba claro de que aunque Dios hizo estas preguntas como si fuese un ser humano que no tiene conocimiento, él no era igual que un ser humano. Y por eso Adán de manera respetuosa le respondió a Dios cada una de las preguntas que hizo. Pero hay otra experiencia similar a esta, hermanos, donde hubo una persona que ante esta misma actitud de Dios se mostró como muy respetuoso. ¿Saben ustedes a qué experiencia me refiero? El capítulo 4 del libro de Jesús. ¿Verdad? La experiencia de Caín y Abel. Caín invita a su hermano Abel al campo y allí lo mata y de repente sale del campo como que nada ha pasado y Dios se encuentra con él y viene la pregunta extraña. Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? A diferencia de Adán que sabía que Dios no era igual que él, Caín se llegó a creer que Dios era como él y por eso le responde de manera respetuosa, yo no sé. ¿Por qué le pregunta a Caín, le responde Caín a Dios de esa manera? Bueno, si él me está preguntando es porque no sabe, entonces le dice yo no sé, ¿acaso soy yo el guachimán de mi hermano? ¿Se entiende la idea? El ser humano a veces trata a Dios como si Dios fuese igual que él. Sin embargo, hermanos, esta manera de Dios de acuerdo de esta forma y de acuerdo con el ser humano así, corresponde al hecho de que no hay otra manera como el ser humano pueda relacionarse con Dios si no es que Dios se comunica con él como si fuese un igual. De otra manera, hermanos, ni siquiera la oración tendría sentido, porque ¿qué sentido tendría entonces decirle a Dios una serie de cosas en oración que Dios de antemano ya sabe? ¿Por qué tenemos que orar como si Dios fuera igual que nosotros y decirle Señor, esta mañana salí de mi casa en medio de Guayangué y de Guayangué y de Guayangué y de un beco que se yo y estaba sufriendo? Dios sabe, aún antes de que tú te tropezaras, Dios ya sabía que tú ibas a sufrir de esa situación y ¿por qué tengo que decírselo en oración? Porque es la única manera que podamos comunicarnos nosotros con Dios como si Dios fuera igual que nosotros pero sabiendo nosotros como Adán que Dios y nosotros no somos iguales o que Dios no es igual que el ser humano entonces ¿qué pasa con el tema de la fe y las obras hermanos? Hay un principio que podemos extraer de la Biblia que nos enseña algunas cosas interesantes y cuando vemos este principio entonces vamos a darnos cuenta que en materia de religión las religiones se conducen por lo menos la mayoría como si Dios y los seres humanos fuesen igual me refiero a un principio registrado en la Biblia que podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento donde se presenta una dualidad esta dualidad que tiene que ver en algunos casos con la salvación pero en otros casos como este el caso del libro de Génesis donde lo encontramos primero simplemente tiene que ver con la vida misma la vida biológica la vida física del ser humano esta dualidad la encontramos en el capítulo 2 de Génesis en el versículo 7 que dice la Biblia allí Génesis capítulo 2 versículo 7 Dice Ajá Entonces Dios 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 formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz saliendo de vida y fue el hombre un ser viviente ok ok ¿cuál es la dualidad que encontramos aquí ¿percibieron? la dualidad aquí tiene que ver con el origen de la vida ¿cómo nosotros llegamos a la vida? ¿de qué está compuesto el ser humano? ¿de cuántos elementos está compuesto? dos elementos vemos aquí la dualidad ¿cuáles son estos dos elementos? tierra más espíritu de vida curiosamente hermanos esta dualidad también la encontramos mencionada en el libro o la epístola de Santiago ¿verdad? cuando se hace una comparación con la fe y las obras que es la segunda dualidad que podemos ver fe y obras ¿y qué dice Santiago respecto de la fe y las obras en el capítulo 2? que así como el cuerpo sin el espíritu de vida está muerto la fe sin las obras también está muerta vemos aquí una dualidad que tiene que ver con la vida biológica y otra dualidad que tiene que ver con la fe y las obras otra dualidad similar a esta hermanos la encontramos en el capítulo 22 del libro o el evangelio según Mateo ayúdenme a leer esto también Mateo en el capítulo 22 vamos a leer los versículos 36 hasta el 40 Mateo 22 36 hasta el 40 alguien si le acerca a Jesús y le hace una pregunta vamos a ver ¿qué dice el texto? 36 al 40 36 al 40 maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿cuál es la pregunta hermanos? ¿cuál es el gran mandamiento? ¿qué significa esta pregunta? ¿ustedes tienen idea de lo que significa? ¿cuál es la intención de la pregunta? ¿qué significa? ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? es el mandamiento de la ley exactamente esa es la intención de la pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ok vamos a ver Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y ahora ¿qué significa la respuesta de Jesús cuando dice este es el primero y el grande mandamiento? ¿qué es lo que Cristo está diciéndole? sí pero tomando en consideración la intención de la pregunta hay una intención en la respuesta Él está diciendo este es el mandamiento más importante ok y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos depende toda la ley y los problemas entonces aquí hay un asunto interesado ¿cuál es la pregunta del fariseo? ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesucristo responde la pregunta diciendo el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas pero Cristo da otra información que pareciera estar fuera de lugar porque no se le preguntó eso Él dice el segundo que no es el más importante es semejante ¿verdad? amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué Jesucristo responde algo que no se le preguntó en esta conversación? ¿por qué? a Él le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante? sólo debía decir bueno el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas uno si usted le pregunta a mí hermano no tiene lógica ¿por qué Cristo responde algo que no se le pregunta? en primer lugar ustedes saben siempre que los fariseos hacían preguntas siempre cautiosas y con malas intenciones y Cristo acostumbraba a responder lo que se le preguntaba más otra cosa con la intención de disipar o de denunciar las malas intenciones y que luego ellos se quedaran con la boca callada pero ¿cuál podría ser la mala intención que tenía esta persona al preguntarle a Jesucristo cuál es el mandamiento más importante de la ley? la intención oculta aquí hermanos tiene que ver precisamente con lo que venimos hablando el ser humano se cree que Dios es igual que Él y entonces miren dónde está la diferencia entre Dios y el ser humano respecto de lo que quiero hablar hoy ¿qué hace el ser humano? el ser humano siempre vive investigando cuáles son las cosas más importantes con la intención de hacer siempre una selección y de simplificarse la vida ¿se entiende de qué? eso se ve en las relaciones de pareja la mujer le da al esposo una lista de las cosas que se necesitan en la casa ¿verdad? y después que la mujer le da la lista extensa de todo lo que hace parte en la casa entonces ahora el hombre le pregunta de todo eso ¿qué es lo más importante? ¿y saben qué es lo que el hombre compra? no la lista que tú le diste sino lo que tú le dijiste que era lo más importante ¿se entiende la idea? el ser humano es así siempre anda preguntando ¿qué es lo más importante para quedarse con eso? no por la lista completa ¿se entiende la idea? ¿por qué pregunta este hombre a Jesucristo cuál era el mandamiento más importante? porque él sabía que el mandamiento más importante era el primero amarás a Dios sobre todas las cosas el asunto es que ellos habían decidido guardar el mandamiento más importante y dejar de lado el mandamiento segundo de menos importancia y estas personas exhibían el hecho de que amaban a Dios pero maltrataban al prójimo pero ¿por qué no se consideraban malos al maltratar al prójimo? porque ellos guardaban el mandamiento más importante ¿es importante tratar bien al prójimo? sí pero más importante que tratar bien al prójimo es tratar bien a Dios y ellos aseguraban tratar bien a Dios es por eso que los fariseos eran considerados gente santa conectada siempre con Dios aunque eran unos malvados como el prójimo pero a nadie le importaba porque ellos estaban guardando el mandamiento más importante ¿se entiende el punto? ¿por qué Jesucristo menciona el segundo hermanos? porque entonces aquí está el asunto de la humanidad Jesucristo trató de enseñar algo que el ser humano tiene que aprender y es lo siguiente desde el punto de vista de Dios existen los niveles de importancia incluso existen los niveles de autoridad los niveles de autoridad hermanos no fueron un invento de Satanás que hoy día la gente cree que eso de la autoridad que yo tengo un puesto más importante que el tuyo que eso fue el diablo que se lo inventó no el diablo se inventó la maldad de que uno se crece porque está por encima del otro pero los niveles de autoridad y de importancia fue Dios que lo inventó quien se reveló contra ese invento divino fue Satanás porque aunque él ocupaba el cuarto puesto de más importancia en el cielo quería tener el puesto más importante todavía que era el de Cristo ¿se entiende la idea? entonces él se reveló contra eso pero fue Dios quien creó este tipo de niveles sin embargo hay una diferencia entre la manera como nosotros los seres humanos y Dios manejan los niveles de autoridad o los niveles de importancia y es en el reino de Dios aunque existen niveles de autoridad también existe lo que se conoce como la indispensabilidad y es que aunque yo tenga un cargo más importante que el tuyo tú eres tan indispensable como yo y es por eso que en el cielo no seremos todos iguales habrán algunos compuestos superiores a otros pero no habrá ningún problema porque desde el punto de vista de Dios todo el mundo es indispensable ¿se entendió la idea? esto lo vemos en la dualidad por ejemplo el primer caso que vimos el ser humano está compuesto de dos elementos ¿cuáles son? según vimos espíritu de vida y tierra pregunto yo a ustedes ¿cuál de esos dos elementos es más importante? el espíritu de vida el muñeco de tierra lo puede hacer cualquier ser humano hasta los niños se pueden fabricar un muñequito de tierra como el que Dios hizo al principio pero ¿quién puede fabricar espíritu de vida? nadie nadie ha podido hacer un muñeco solo Dios puede dar espíritu de vida por lo tanto el espíritu de vida es más importante que el cuerpo pero ¿puede existir vida o un cuerpo vivo una persona vida solo con el espíritu de vida sin el cuerpo? no eso es imposible hermanos por lo tanto tenemos dos elementos uno que es más importante que el otro pero los dos todos son indispensables para la vida ¿se entendió la idea? incluso tú puedes vivir sin una pierna que eso es simplemente un pedazo de tierra ¿verdad? me enterré la pierna la dola cuatro extremidades pero sigues vivo por eso es el espíritu de vida que es más importante que la tierra sin embargo ambos son indispensables para la vida ¿qué mandamiento es más importante? ¿el primero o el segundo? el primero es más importante pero ambos son indispensables para la vida eterna es lo que Cristo le está diciendo al parecer el primero y más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas pero el segundo que para ti no es tan importante es indispensable para salvarse por lo tanto si tú guardas el mandamiento más importante pero menosprecias el menos importante te pierdes igualmente que si no guardas ninguno ¿se entiende la idea? es el principio de la indispensabilidad es como lo que dice Santiago precisamente respecto a los mandamientos en el mismo capítulo 2 el que guarda toda la ley pero perde un punto se hace culpable de todos se pierde porque aunque entre los mandamientos hay mandamientos que son más importantes que otros todos son indispensables y es por eso que Cristo habla en Mateo 5 del mandamiento más pequeño ¿se acuerdan? porque existen mandamientos más grandes y mandamientos más pequeños pero si tú violas el más pequeño te pierdes como si violaras todos los mandamientos porque desde el punto de vista de Dios hermanos aunque existen cosas más o menos importantes todas las cosas son indispensables para la salvación ¿qué ocurre con las religiones hoy en día hermanos? y eso los atletistas del séptimo día saben bien de esto cuando comparan su evangelio con los evangelios de otras religiones nosotros tenemos nosotros tenemos la gracia de Cristo y tenemos también la ley ¿cuál de las dos es más importante? ¿la gracia de Jesucristo o la ley de Dios? la gracia la gracia es más importante e incluso la ley ni siquiera te puede salvar pero la gracia de Jesucristo si te salva ¿verdad? ¿saben qué ha hecho el ser humano? el ser humano como siempre está averiguando qué es más importante y qué es menos importante para hacer una selección ¿verdad? como el esposo mi amor ¿a qué necesitamos? mira un huevo de comedor necesitamos una nevera una entusión que no dañame ¿qué es lo más importante la nevera? bueno pues que no da la nevera ¿qué han hecho las religiones de hoy? bueno tenemos la gracia de Cristo y tenemos la ley ¿qué es más importante? la gracia la mayoría de las religiones entonces se han creado por la gracia y han excluido lo menos importante ¿qué es la ley? ¿se entendió la ley? el ser humano se cree siempre que Dios es igual que Dios solo la iglesia adventista hermanos se tiene desde el principio la iglesia adventista está clara de que la gracia es lo más importante y la gracia es lo que salva al ser humano de sus pecados pero la iglesia adventista también considera que para la salvación es indispensable mantenerse alejado del pecado a través de la observancia de la ley dice incluso que cuando usted habla con personas de otra denominación algunos ni siquiera menosprecian del todo la ley cuando tú le dices que tú guardas el sábado ellos lo que te dicen bueno también si tú guardas el sábado para Dios lo guardas pero el que guarda el domingo también lo guarda para Dios y tú guardas no hay problema no hay pecado en eso porque el problema es que para ellos la ley no es tan importante como la gracia y ellos se quedaron según ellos por la mejor parte la gracia ¿se entiende el punto? pero en el ser de la iglesia adventista ocurre algo similar a esto hermanos miren lo que tú nosotros tenemos la fe y las obras ¿cuál de los dos es más importante? ¿qué cosa? la fe es más importante que las obras ¿saben ustedes que están haciendo algunos hermanos? entonces han hecho su selección se han quedado con lo más importante que es la fe y es por eso que hoy día hasta las conferencias evangelísticas hermanos solo se basan en el tema de la fe y la gracia de Jesucristo y al final de la conferencia se bautizan muchísimos hermanos que ahora después de bautizado hay que comenzar a decirle mira mamá no el cuerpo que se come que no se come también los camarones no se come también el merobasa no se come el hígado de pollo tampoco se come hay que empezar a decirle todas estas cosas ¿saben ustedes por qué? porque él se bautizó por el tema de la fe y la gracia pero una semana no es suficiente para hablar de las obras como no es suficiente se habla del tema más importante que es ¿qué cosa? la fe y hay muchos hermanos que dicen mira no te metas con eso porque la salvación es algo muy personal no pero que tú se anillo mira que tú se metiste con el robo mira es un asunto entre Dios y yo así que no te metas en ese asunto solamente entiendes bueno mi fe solo Dios la conoce es un asunto entre Dios y yo el tema de la fe pero cuando tú hablas del tema de las obras entonces muchos son sensibles con este asunto y hay el problema en la iglesia a veces cuando un hermano quiere hablar sobre las obras es acusado no es que es un legalista o no es que predica la salvación por obras sino la salvación por gracia la gente no quiere ni siquiera que se hable de las obras solo que se hable de la fe porque al fin y al cabo las obras vendrán y solas si tú tienes fe ¿se entendió la idea? ¿qué es más importante? ¿la fe o las obras? la fe la fe pero en el reino de Dios hermanos lo menos importante es indispensable ¿es indispensable la fe para tu salvación? si y las obras también voy a concluir con un último dato para que ya mañana lo desarrollaremos de manera más amplia ah tenemos tiempo podemos hablar alguien me preguntó quien más hablaba de esto pastor una pregunta es eficaz porque él no estaba de acuerdo con lo que yo había predicado pero él fue prudente y no me hizo un lío en medio del tema sino que a la salida fue que me interceptó y me preguntó usted ha hablado de las obras bien dependiendo pero díganme una cosa ¿las obras tienen valor meritorio? ¿las obras me hacen meritoria? entonces fue una pregunta como la pregunta de los fariseos que es como para que tú caigas en gancho porque si yo digo que sí me debo ya y me erra que está mal y si digo que no entonces no tiene tanto valor como para empatizar tanto de las obras entonces hermanos yo le hice a él antes de responderle otra pregunta ¿y la fe te hace meritorio? él creyó que yo le hice una pregunta ganchosa como la que él me hizo a mí y entonces como que se quedó me dio y no me respondió directamente pero somos algo por la fe me está diciendo que sí pero no me quiere responder que sí a la pregunta que le hago para no caer en gancho porque él me hizo una pregunta ganchosa a mí también y entonces aquí le voy a decir algo interesante a ustedes hermanos ¿las obras te hacen meritorio a ti para la salvación? ¿te hacen meritorio? como que medio ¿verdad? ¿si o no? ¿nos hacen meritorio o no? uno que sí otro que no ok la respuesta es hermanos que no las obras no te hacen meritorio de nada ¿qué dice la Biblia? no es por obras para que nadie se le oiga eso no puede llegar a lo menos ¿verdad? ok pensé ahora viene la otra pregunta a ver bueno que compartimos sus textos en la semana donde la Biblia dice que el Señor dará a cada uno su amor ah exacto eso es verdad de eso vamos a hablar de la semana de Apocalipsis 22 12 pero aunque Dios dará a cada uno según sus obras no le hace meritorio porque meritorio es por lo menos para la salvación que estamos hablando que tú mereces algo porque por tus obras ya eso te corresponde ¿se entiende la idea? entonces no hay nada que tú hagas que te hace a ti merecedor o que te corresponda algo que Dios te dé Señor Señor yo hice esto y me corresponde entonces ¿se entiende la idea? ya ah que porque hay jerarquías eso lo vamos a ver en la semana por eso no me dejé venir porque vamos a hablar sobre las jerarquías en el cielo eso lo veremos en la semana no hoy pero lo analizaremos también en el cielo no solo habrá jerarquías de hecho hay jerarquías pero seguirá abriendo después de la segunda media de Cristo por eso lo veremos más adelante y tiene que ver incluso curiosamente con las obras el tema de las jerarquías en el cielo pero ok las obras no te hacen meritorio de nada ok ahora viene la otra pregunta ¿y las que te hacen meritorio? a poco que no ok si no tampoco hay como como cierta ¿verdad? medio inseguridad porque la pregunta las dos son como medio capciosas ¿verdad que sí? mire que la otra las obras no te hacen meritorio la fe tampoco te hacen meritorio tan simple como eso entonces está por el que algunos dicen no pero que las obras no te hacen meritorio si es verdad la fe tampoco te hacen meritorio ¿quiere que usted despedir por la vida ¿verdad? que como que me dio que fe si me habla algo no porque soy salvo pero que dice Efesios vamos a ver Efesios capítulo 2 ya lo leímos ayer pero leamos lo de nuevo ajá Efesios capítulo 2 versículo 8 vamos a leer 8 y 9 ¿qué dice allí? Efesios 2 8 y reversa porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios ajá no por obras para que nadie se gloríe dice aquí que la fe me hace meritorio no tan simple como este pero no ese es el texto en el que yo estaba pensando hermano yo estaba pensando en Efesios capítulo 8 ¿por qué es conocido o famoso el capítulo 11 del libro del Espíritu a los Efesios? por hablar de la fe de hecho se conoce este capítulo como la galería de la fe ¿bien? y habla allí comienza a hablar desde la primera persona ¿quién es la primera persona que se menciona aquí? Abel ¿verdad? habla de Abel después de Abel habla de Enol después habla de Noé habla de Abraham de bien y todas esas personas son gente terrible ¿verdad? gente a la que nosotros incluso ahora han conocido como el padre de la fe a ver ok eso es lo que vamos a ver en la semana cuando hablemos de Apocalipsis 22 que fue lo que hermano preguntó aquí eso lo tenemos pendiente así que no deben de venir en la semana porque veremos esto bien Abraham incluso es conocido como el padre de la fe ¿verdad? y todas las personas que están aquí en Hebreos 12 son personas que nosotros mismos admiramos incluso no sé si se entiende la idea las admiramos y queremos ser como ellas ¿quién no ha dicho wow me gustaría ser como Abraham wow si Dios fuera como el don el capitón con Dios fueron salvas estas personas por su fe ni una de ellas fue salva por su fe ni una porque la fe no te hace enveritoria de la salvación unidosamente hermanos ahora que el hermano hace la pregunta solo para despertar la curiosidad y que vean en la semana no sé qué día para este o por todos estos días la fe tiene que ver con la salvación creo que se lo dije ayer ¿verdad? y las obras tienen que ver con el galado que es lo que me suena por Cali 22.12 que vamos a ver entonces en la semana pero que la fe tiene que ver con la salvación tú no eres meritorio de la salvación por tu fe así mismo como tampoco eres meritorio del galado por las obras que ya lo veremos más adelante en detalle ¿y por qué hermanos? ninguna de estas personas no salva por su fe ninguna de ellas ni siquiera el hombre que subió al cielo tampoco Moisés que subió al cielo ni Elías que también había subido al cielo hay un tema interesante en la Biblia pero miren lo que dice en la Biblia hablamos de Hebreos capítulo 11 vamos a leer ahora hermanos el versículo 39 y el versículo 40 de Hebreos capítulo 11 dice ajá y todos estos ajá aunque alcanzaron buen testimonio ¿qué alcanzaron? buen testimonio ajá mediante la fe ajá miren lo que se puede alcanzar por la verba buen testimonio ¿qué más? no recibieron lo prometido no recibieron ¿qué cosa? ¿y qué era lo prometido hermanos? no la salvación ¿verdad? no recibieron lo prometido sino la salvación si de galardón se tratase el don que Moisés y Melías estaban en el cielo disfrutando del galardón lo que no estaban disfrutando era la salvación aunque le puede resultar extraño ¿verdad? no se preocupe vamos a ver ahora vamos a ver ahora proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros ajá para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ok para que ellos no fuesen perfeccionados aparte ¿qué significa la expresión aparte? primero para que ellos no alcanzaran la salvación primero Dios proveyó algo mejor para nosotros para que todos nos alcanzásemos juntos por el mismo tiempo ¿y cuánto fue que ellos alcanzaron la promesa si es que la alcanzaron ya? no cuando tuvieron fe ¿saben ustedes cuándo fue? Apocalipsis lo dice ¿tenemos tiempo para ver? ok falta un minuto si no hay problema lo vemos lo dejamos para mañana ok vamos a Apocalipsis capítulo 12 hermanos leamos en el versículo si me consigo un minuto de agua para tomar tal vez sería algo bien como de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 vamos a leer hasta el versículo 10 ok Apocalipsis 12 7 al 10 presten atención a eso después hubo una gran batalla en el cielo ¿qué hubo? una gran batalla muy bien Miguel Susana los ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad Jesucristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche perfecto muy bien ¿qué hubo en el cielo? una guerra ¿verdad? y en esa guerra que participaron Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles o el dragón y sus ángeles el dragón y los ángeles perdieron entonces cuando perdieron ya no se halló más lugar para ellos en el cielo y fueron lanzados del cielo ¿cuándo ocurrió eso? no la guerra ¿cuándo fueron lanzados del cielo? ¿tienen una fecha? ¿un año? ¿un mes? ¿un mes? ¿un mes del día? ¿un mes del año? ¿no saben cuándo? miren ustedes saben que Satanás no fue lanzado fue lanzado del cielo en ocasión del pecado de Adán y Eva porque vemos todavía Satanás participando en reuniones en el cielo por ejemplo Job capítulo 1 también primero de Reyes 22 ¿verdad? donde se presenta en una reunión allá ¿cuándo fue lanzado Satanás del cielo? Satanás Satanás fue lanzado del cielo en ocasión de la resurrección de Jesucristo incluso hay dos textos hay uno que no lo recuerdo ahora pero se los buscaré más adelante pero está en Juan cuando él dijo yo vi a Satanás cayendo si no que vi a Satanás cayendo del cielo si se podría pero no está ese al que me refiero pero creo que está en Juan capítulo 12 no lo recuerdo bien pero lo buscaremos ok si es 12 ayúdenme a leer ustedes hermanos uno busque eh si Juan capítulo 12 versículo 31 12 31 y alguien ayúdenme a leer a Juan 14 30 vamos a ver que dice ahí Juan 12 31 Juan 12 31 que dice ahora es el juicio de este mundo cuando ahora dice ustedes hermanos que hay algo interesante aquí se utiliza la misma expresión o la misma palabra ahora es que el juicio de este mundo y que se dice en Apocalipsis 12 10 ahora ha venido tal cosa muy bien sigamos leyendo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera quien es el príncipe de este mundo Satanás vamos a leer entonces a Juan 14 30 que dice el juicio ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo pero no tiene nada de leímos este versículo hermano porque una vez hablaba yo sobre esto y un hermano me dijo en la iglesia si pero el príncipe de este mundo puede ser Jesucristo cuando dice el príncipe de este mundo ser echado fuera ese hermano interpretaba que era que a Cristo le iban a jurear del músico porque lo iban a matar pero ahora el Cristo dice más adelante que el príncipe de este mundo es Satanás por lo tanto Cristo dice ahora será juzgado este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera fíjate que no había sido echado fuera todavía Cristo está diciendo será echado fuera Satanás no había sido echado fuera en este momento hermanos porque el momento en el que Satanás sería echado fuera es en el momento en el que Apocalipsis dice ahora ha llegado y que es lo primero que ha llegado de varias cosas que menciona Apocalipsis 12 días la salvación hermanos el príncipe de este mundo sería echado fuera es en el momento en el que llegase la salvación pero la salvación no había llegado todavía en este versículo que acabamos de leer porque la salvación hermanos llegó luego de la resurrección de Cristo ustedes saben que Cristo murió y Satanás tenía la esperanza todavía de que no saliera de la tumba por eso pone guayas y sellas para que no salga de ahí ustedes conocen la historia bíblica ¿por qué? porque Satanás sabía que si Cristo salía de la tumba entonces ahí él sería vencido cuando Cristo es muerto en la cruz del Calvario esa no es la garantía de nuestra salvación hermanos porque eso según la profecía bíblica era una herida en el calcañar no fue sino cuando Satanás recibe un golpe en la cabeza que nuestra salvación se garantiza y cuando se recibe Satanás ese golpe en la cabeza cuando Cristo resucita hermanos es aquí cuando Cristo resucita que vence a la serpiente con el golpe que el príncipe de este mundo entonces fue echado fuera fuera de donde fuera del cielo como dice Apocalipsis hermanos ¿qué significa esto? significa que cuando Apocalipsis 12 10 dice ahora ha llegado la salvación ese ahora ¿cuándo es? ¿qué momento? cuando Cristo resucita por lo tanto la salvación hermanos en el mundo existe solo desde el momento de la resurrección de Cristo antes de la resurrección de Cristo no había salvación por eso fue que estos hombres de la galería de la fe recibieron buen testimonio pero no recibieron la promesa porque la promesa solo se puede recibir por la gracia de Cristo y la gracia de Cristo no estaba disponible porque Cristo no había vencido en la resurrección ¿se entiende la idea? estos hombres tuvieron fe pero no recibieron salvación incluso Moisés y Elías y el no que estaban en el cielo reciben la salvación cuando Cristo resucitó por eso es que dice el texto hermanos en Apocalipsis 12 que después lo vamos a ver con más detalle que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de Dios ¿quién está hablando aquí en este versículo? están hablando los ángeles ¿y a quién acusaba Satanás en el cielo? ¿los otros ángeles? no porque no hubiera dicho nuestros hermanos hubiera dicho el que nos acusa a nosotros pero ¿quiénes son los hermanos de los ángeles hermanos? los seres humanos pero ¿a quién acusaba Satanás en el cielo? ¿a ti y a mí? a Moisés y a Elías a Elías a Elón también ¿por qué? porque ellos estaban en el cielo sin ser salvos pero habían subido al cielo sin ser salvos porque tenían la esperanza de que un día cuando el cordero venciera recibirían la vida eterna pero Satanás nos acusaba diciendo ustedes están aquí pero ustedes un día bajarán porque cuando Cristo se haga hombre yo me encargaré de que él falle y entonces ustedes se perderán junto con todos los otros que tuvieron fe ahora ya Satanás no acusa a Moisés y a Elías ¿saben por qué? pues es que Elías está en el cielo y Satanás ya no tiene acceso al cielo para acusarlos junto a tanto hermanos ninguno de estos hombres alcanzaron salvación por la fe porque por la fe no se alcanza salvación sino por la gracia de Jesucristo la fe es lo allá que nos da acceso a la gracia y por su gracia dice el texto somos salvos por medio de la llave de la fe por lo tanto hermanos así como las obras no te hacen meritorio la fe tampoco te hace meritorio lo único que te hace meritorio de la salvación es la gracia de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto si la fe tiene valor las obras aunque tengan menos porque son menos importantes también tienen un valor indispensable para la salvación ¿se entiende la idea? en el cielo no habrá salvados sin corona hermanos y la corona representa la salvación pero tampoco habrá una sola corona sin estrellas y las estrellas representan el galán por lo tanto todo el salvado tendrá coronas pero tendrá coronas con estrellas porque ambas cosas son indispensables para la salvación aunque ninguna de las dos nos hacen meritorios pero el hecho de que ninguna de las dos nos hagan meritorios lo que significa en el alma de Dios es que ambas son también importantes para el salvado ¿debemos tener fe en Dios hermanos? ¿debemos mantener siempre viva nuestra fe en Jesucristo? exactamente porque eso nos da acceso a la gracia de Jesucristo pero para que esa fe se mantenga viva diariamente es imposible que el cuerpo hecho debajo se mantenga vivo sin el Espíritu ¿de cuál forma es imposible que nuestra fe que nos da acceso a la gracia se mantenga viva sin las obras buenas que el Señor diseñó para que las nuevas criaturas en Él andasen los demás el Señor le bendiga el lenguaje creo que es bueno que terminemos ahora con una oración porque se canta el himno para finalizar el Dios pero tengamos siempre presente Dios a través de la fe nos da la llave y tenemos acceso a muchas cosas pero ya que hemos tenido acceso a ellas ahora es nuestra responsabilidad responder a Dios en la misma medida y la forma como respondemos a Dios hermanos no es por la fe por la fe tú y yo tenemos un beneficio pero por las obras Dios recibe algo de nosotros al ser humano solo le gusta la fe ¿saben ustedes por qué? porque solo le gusta recibir de Dios y por la fe que yo recibo pero ¿y qué recibe Dios de ti? tú no puedes darle tu fe incluso la fe fue Dios que te la dio a ti tú no se la puedes dar a Él si Dios se puede beneficiar en algo que sea ínfimo de sus hijos hermanos es a través de la sobra que Cristo diseñó para que nosotros andamos este modo de rodillas y a un mejor conci Señor alabado Señor por la besanada del Señor gracias alabado y gracias porque has enseñado un plan perfecto para salvarnos a cada uno ahora ayuda a nuestro Dios a aprovechar este gran beneficio que eres a poder el Señor tener acceso cada día a esa gracia que nos salva por la fe que tú mismo has puesto en nosotros pero una vez un Dios que nos ha salvado queremos responderte a ti en la misma medida y lo único que podemos hacer porque no tenemos nada es simplemente atar en las formas que Cristo andó para que nosotros anduvieses obró perdón creó para que nosotros anduvieses aquí permítanos llegar a esta convención cada día Señor y que no pasemos solo días de nuestra vida sino que nosotros cobremos justamente para la gloria de Dios que esta iglesia reciba cada día esta bendición que cada día también el Espíritu Santo que nos pedimos ahora al salir les acompaña a cada uno de los hermanos que están aquí y les visiten sus hogares y hallar sus necesidades conforme a tus riquezas y conforme a tu voluntad todo lo que es por lo que dimos en el nombre de Jesucristo Amén Amén